La primera lectura de hoy está tomada del capítulo 14 de San Juan. Una de las frases más famosas, más reconocidas de toda la Biblia, está en el pasaje de hoy. Jesús dice, a donde yo voy ya conocéis el camino. Tomás le dice, no sabemos a donde vas, como sabremos el camino. Y Jesús responde, y esta es la frase que quiero subrayar por supuesto, yo soy el camino, la verdad y la vida. En su comentario al Evangelio de San Juan, el gran santo Tomás de Aquino dice algo muy importante, Cristo, en cuanto Dios, es nuestra meta y por eso se presenta como verdad y como vida. Y luego dice santo Tomás, Cristo, en cuanto hombre, es nuestro camino. Y por eso también dice, yo soy el camino. Así que santo Tomás de Aquino ve en esa frase un resumen del ser de Cristo. Ahí están sus dos naturalezas. Él es camino, verdad y vida. En cuanto hombre, es camino. En cuanto Dios, verdad y vida. Es hermoso ver que Cristo expresa esta frase en el contexto de una reunión solemne, en el contexto de la última cena, en el contexto de su despedida, en el contexto podríamos decir de su testamento. Destaco esto porque solo después de que ellos han hecho camino con Cristo, Cristo les dice, yo soy el camino. Es decir, el que ha caminado con Cristo, el que ha pasado, como decimos, por las duras y las maduras, por los momentos alegres y los momentos difíciles, el que ha pasado por los aplausos del Domingo de Ramos y por el desconcierto ante el dolor de la cruz. Ese, ese que ha hecho camino con Cristo, ese es el que puede descubrir a Cristo como camino. Con lo cual estamos diferenciando muy claramente la vida cristiana de cualquier forma de teoría o cualquier forma de filosofía porque en una filosofía yo controlo el camino, yo controlo lo que se espera de mí, lo controlo con el pensamiento, analizo con mi cabeza qué es lo que se quiere, qué es lo que se espera y a partir de ahí miro qué decisiones voy a tomar. Esa es la manera como se obra en filosofía o en ciencia. El científico conserva el control de su laboratorio. El científico controla las circunstancias del experimento. El filósofo controla el rigor del razonamiento. El filósofo controla la coherencia de lo que se le presenta ante su mente. El que va con Cristo no controla. El que va con Cristo se va descubriendo al lado de Cristo. El que va con Cristo en el fondo se pone bajo el control de Cristo. Y sólo el que reconoce así a Cristo como Señor puede encontrarlo también como camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!